Número 2 ¿Qué es? La canción de la música Estaba una bella canción también Estaba una bella Estaba una bella canción también Si quieres Si quieres si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas Mi vida Que es mentira Lo que tú Te digo Yo me estaría Ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gusta Ser verdad De que te quiero Es verdad Más me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Linda letra Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Enamorado No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gusta Ser verdad De que te quiero Es verdad Más me quieres Aceptar No necesitas No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Si señor Buenísimo Buenísimo Buenísimo